Hola, soy Akira, y hoy leeremos comentarios sobre los regalos que le pidieron a Santa. Pero otro se lo malogra. Deseo unos horitos infinitos que nunca se acaben. Pero tienes que esperar 10 horas para que el paquete se rellene de nuevo. A ver, ¿eso no suena tan mal? Deseo una Akira navideña como regalo. Pero Akira te vuelve su sirviente. A ver, aquí completamente la realidad supera la ficción. Deseo una Akira navideña de regalo. Carita panchera, carita con ojos de corazón. Pero resulta ser tu tío. Ay, pobrecito, estará con muchos traumas después de estos. Yo solo deseo que mi madre se recupere de salud y salga pronto del hospital para poder estar juntos en Navidad. ¡Aww! ¡Pero son...! ¡No!